Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más reseñas por cortesía de FNAC. Vamos a comentar hoy los maestros de Steve Scrooge. Steve Scrooge es un dibujante croata que en el 90 tuvo bastante éxito. Estuvo en Marvel dibujando cable, Lobezno, Spiderman también hizo algo. Y estuvo a un punto de convertirse en un fan favorite, pero lo dejó todo y se fue a hacer storyboards para Matrix y otras producciones cinematográficas. Y estuvo mucho tiempo alejado del mundo del cómic, pero ha vuelto con este maestros. Nos trae norma editorial, un precio de casi 20 euros. Maestros que es una historia que podríamos decir y si Harry Potter lo hubiera escrito Garenis. Es autoría completa, con un color de vestigua que le sienta muy bien y el dibujo es muy bueno. De guión, vamos a verlo. La historia empieza muy bien, la mayoría de vosotros habéis visto la grapa del día del cómic gratis. Vemos como nos cuenta la historia de que un mago, un mago que gobierna el universo y que es responsable de la creación de todos los reinos, pues muere asesinado, traicionado, él y toda su familia. Excepto un único hijo, un único hijo de una esposa humana que ha pasado sus años jóvenes en la tierra vendiendo sus habilidades como mago. Pero, ya veis, no exactamente lo que se espera del heredero, del mago más importante de la creación. Está en esta vida mediocre, intentando salir adelante. Este mago hay que decir que es una especie de SJW. Aquí dice, por ejemplo, me siento muy mal, yo soy feminista, estoy asistiendo a un curso de estudios sobre la mujer. Pero, bueno, hay mucho humor, los diálogos están muy divertidos y el principio es bastante fuerte. El principio cuando nos explican quién es el chico, cómo llegó a convertirse en el hijo del maestro y lo que ocurre con su familia. Todo eso muy bien. Lo que pasa es que luego, cuando ya se convierte en el maestro por sí mismo, pues quiere traer una serie de cambios a este reino. Un reino que va anclado en la tradición, anclado en la teoría de diferentes clases sociales, diferentes castas. Y él quiere cambiarlo todo. Tiene diálogos muy buenos, ya digo. Por ejemplo, los edictos que quieren cambiarlo todo son los edictos de Khaleesi. Quien ya ha visto Juego de Tronos sabe a lo que me refiero. Pero el caso es que le falta ritmo. Así, en la mitad del tomo se hace pesado. Es como que Steve Strolls es un buen dibujante, pero creo que nunca ha hecho nada como guionista y aquí se nota. Le falta agilidad en la narración. Se hace un poco pesado y un poco lento. Y la historia, pues es, bueno, la que podéis esperar. Va a tener que recuperar su trono de traiciones e intrigas de los que mataron a su padre. Y por el camino, pues tendrá que encontrarse a sí mismo, hacer aliados y cambiar las cosas. Entretenido. Si costara más barato probablemente me lo compraría porque me he reído y el dibujo está genial. Pero es que a 20 euros esto es una historia que a los 10 minutos se te ha olvidado. Así que a no ser que os guste el toque enis en los cómics, un poco cafre, un poco bruto, diálogos divertidos, muchas palabrotas. Pues no sé si os va a llenar. Lo tenéis ahora mismo en tiendas por 20 euros y ahora mismo, aunque se supone que viva a continuar, solo ha salido esto. No, no hay más. Pero se queda cerrado. Así que tampoco os quedáis con saber cómo termina. Eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.